Ahorita se considera temporada baja, estamos recibiendo embarques de mango del centro norte de Sinaloa, estamos recibiendo algunos embarques de invernaderos y casas sombras, aguacates del suroeste de la república, y ahí va la temporada, ahorita es un poco de receso para lo que viene fuerte. La temporada empieza para nosotros en octubre, empezamos a recibir aquí productos de sonora, y ya luego sigue Sinaloa. Ahorita pues presionando un poco a las autoridades para que nos apoyen en resolver los problemas de los bloqueos, necesitamos tener establecido ya una respuesta, un arreglo, porque sí nos preocupa lo que vaya a venir en estos próximos meses. Pedir el apoyo de las autoridades, que su pronta intervención, la verdad pues ya va a varios tiempos y necesitamos arreglar esto.